Bueno Mateo, primero que nada preguntar cómo está el grupo, después de estas tres derrotas consecutivas, por ahí cómo se hace para levantar. Sí, creo que el grupo necesita un envío anímicamente, por ahí los últimos tres partidos analizándolo sabemos que no fue bueno, que faltó por ahí un poco de actitud, faltó juego que es lo fundamental para ganar y bueno, sabemos que el fin de semana, el domingo, tenemos un partido muy importante que tenemos que ganar para empezar a cambiar esa mala racha que se viene teniendo, para empezar a sumar que es lo que el grupo necesita. ¿Por qué se dio esa mala racha? Porque por ahí habían hecho buenos partidos, con Tazere, la gran victoria ante Oldboy, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué crees que fue? Sí, no, se venía el funcionamiento de la equipa, había sido bueno al comienzo del campeonato, creo que después del partido de Oldboy, no se generó muchas ocasiones de juego, que creo que era lo que el equipo estaba teniendo y era lo importante, las ocasiones de hoy que estábamos generando y bueno, por ahí, como te decía recién, no sé si falta de actitud o por ahí falta de juego, creo que eso nos está faltando y sabemos que tenemos que mejorar en eso. ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes? Saber que quedaron bastante relegados, o sea, la pelea por el campeonato quedó medio lejos. Sí, sí, sabemos que estamos lejos de la punta, ahora quedan 10 fechas, que creo que el grupo se puso un objetivo y tenemos que tratar de ganar la mayoría de los partidos posibles para terminar mediante mente bien, no en la tabla y bueno, creo que como te decía el grupo se propuso eso y vamos a cambiar esta mala racha que estamos teniendo. El club venía peleando hace muchos años, viene peleando por ahí el ascenso, ¿cuál va a ser la motivación de ahora en más? Y no, ahora lo que hablamos, como te decía, sabemos que estamos lejos de la punta, ahora hay que tratar de, de los que por ahí no estamos teniendo muchos minutos y los que estamos jugando, tratar de afianzarse más, de seguir sumando minutos para allá en el torneo que viene, llegar de la mejor manera.